Tiene que ver con nuestra lucha por una ley nacional de danza. ¿Siguen con esa lucha concretamente? ¿Hay un avance en eso? Mirá, hoy cumplimos 10 años de la lucha. Hoy se cumplieron 10 años de la primera vez que se presenta en el Congreso el proyecto de ley. Todos los años se vuelve a presentar, se vuelve a presentar y este año no es la excepción. Nuevamente en Buenos Aires hay también una intervención y ahí están los compañeros de Buenos Aires presentando una vez más la ley porque llega la Cámara de Diputados y ahí queda trabada. ¿Están organizados, nucleados en alguna organización? El Movimiento Federal de Danzas Argentina. Tenemos en todo el país, hay delegaciones por provincias, hay una regional patagónica y están a nivel nación y son los que llevan adelante todas las acciones en Buenos Aires. El resto vamos haciendo aportes, si podemos viajamos, tenemos convocatorias a viajar, tenemos posibilidad de recibir subsidios. Es muy interesante el tema de la ley, más allá de que pedimos casualmente la ley para tener un marco regulatorio propio, que no tengamos que jubilarnos como amas de casa o como monotributistas, pagar como obreros cuando somos profesionales de la danza, que es una profesión que te obliga a estar todo el tiempo en perfeccionamiento, todo el tiempo estudiando, bailando, perfeccionándote, o sea que estás todo el tiempo dedicado a esta profesión y también... Mucha entrega física además. Ni hablar, y económica que a veces perjudica a tus emprendimientos familiares y hasta a tu familia, porque como lamentablemente no tenemos mucho apoyo desde los estamentos gubernamentales, las inversiones son personales en todo lo que queramos hacer, más allá de que te puedan ceder un espacio para hacer un festival y que vas con bordero y demás, no tenemos un apoyo concreto. Justo casualmente les contaba a los chicos que con el municipio de Trevelin logramos ahora, presentamos un proyecto y la concejal Marisol Salazar, ex bailarina, lo hizo propio y se sancionó una ordenanza donde Trevelin va a otorgar por primera vez becas culturales, becas para que los chicos vayan y si quieren pagan una clase de guitarra, de bandoneón, de lo que vos quieras, de danzas. Entonces, eso es un avance, por ejemplo, porque las becas que entregan en las Secretarías de Cultura, tanto de acá como de allá, son becas de apoyo a la educación formal. La verdad que, desde mi mirada personal, quiero hacer una observación que me parece que esas becas las tiene que otorgar otro, otra institución del gobierno, pero me parece que la Secretaría de Cultura tiene que otorgar becas que tengan que ver con la educación cultural. O sea, si los chicos quieren pagar una cuota en, no sé, en la Orquesta de Iblás y en el Conservatorio de Cuqui Anselmo, que lo puedan hacer porque tienen una beca subvencionada desde la Secretaría de Cultura. Bueno, en Trevelin lo logramos. Así que... ¿Por más? Por supuesto, por supuesto, sí, nunca, nunca detenernos, vamos para adelante. Así que sí, sí, vamos por más, por supuesto. Vamos a ver si podemos concretar con nuestros diputados de la zona alguna reunión como colectivo de la danza para poder avanzar en esto y llevar nuestra postura al Congreso también como ciudadanos de Esquel. Pedimos, además, el acompañamiento de la sociedad en general y, bueno, nuestros padres y nuestros alumnos están permanentemente acompañándonos y apoyando. Pero sería interesante que la sociedad en algún momento mire hacia el sector danza y diga, esta gente merece un voto de confianza y de acompañamiento y de apoyo.